Bueno, las temperaturas continuarán frescas por la mañana, estamos hablando que la mínima podría estar de los 15 hasta los 18 grados, que es fresco y aparte que la humedad que está por debajo del 70%, la sensación térmica es un poco más agradable y por los vientos que van a estar entre los 20 y 30 kilómetros por hora, ya que una corriente en chorro atraviesa el norte de Sinaloa y una corriente de vientos máximos entre el sur y Nayarit, sur de Sinaloa y Nayarit, atraviesa esta corriente, entonces esto refuerza los vientos en superficie, por lo que los vientos podrían ser de 20 a 30 kilómetros durante estos días, no hay probabilidad de precipitación, es muy baja, la humedad está por debajo del 70% y eso hace que se sienta un poco fresco. Este frío número 60 que se localiza extendido desde el estado de Arizona, Estados Unidos, hacia el sureste, hacia el estado de Veracruz, avanzando por el Golfo de México, hacia el sureste, se encuentra semiestacionario, hay que esperar si vamos a tener un poco de efecto, sigue entre jueves y viernes y el frente frío número 61 que esperemos ingrese por el norte de Baja California entre jueves y viernes, avanzando por el noroeste hacia el sureste, es posible que nos afecte, habría que esperar ya que avance, si nos va a mantener con temperaturas frescas o quizá algún poco de precipitación, pero por el momento no hay probabilidad de precipitación.